La raza humana ha estado dormida y ha soñado que las prioridades y el dinero son la verdadera riqueza y felicidad de una nación, sacrificando y asesinando a hombres, mujeres y niños a la quimérica idea que danzaba en esplendor visionario a través de sus cerebros. El resultado de esto se puede ver en el desasosigo que prevalece hoy en día en todas partes del mundo, pero la humanidad está despertando, lenta pero seguramente, y comienza a darse cuenta de que ella misma es la cosa más preciosa de la tierra. La antigua afirmación de que los individuos que componen la raza humana son imperfectos no es más cierta que el hecho de que un montón de madera es imperfecto, es decir, que ha de ser formado posteriormente o construido en una casa, como lo es en un negocio de los carpinteros, usan la madera que es perfecta como material y construyen una casa, del mismo modo es la obra legítima del hombre espiritual, llevar el material perfecto a todas partes y construir por la ley perfecta de la química y las matemáticas, el ser humano perfecto y armonioso, y con este material, emplear la misma ley para edificar la sociedad colectiva. El cuerpo humano, que es la casa o templo de Dios, está compuesta de principios perfectos como son gases, minerales, moléculas o átomos, pero estos constructores de carne y hueso no siempre están debidamente adaptados. Los tablones o ladrillos utilizados en la construcción de casas pueden ser infinitamente diversificados en su disposición y sin embargo ser un material perfecto o imperfecto según sean sus creencias, hábitos, traumas, felicidades, tradiciones, construcciones, costumbres, etc. Esto es tan solo un avance de lo que verás en nuestros próximos videos, donde es para mí un honor y un privilegio compartirte y darte a conocer los más ocultos e íntimos secretos descodificados de la Torah, y que los primeros cabalistas guardaban celosamente para evitar que cayeran en las manos equivocadas e hicieran mal uso de estos poderosos secretos. Gracias. Gracias.